Hay un pensamiento en el libro de San Mateo, San Mateo capítulo número 13, los versículos 34 y 35. Durante estas dos semanas estaremos trabajando con las parábolas. Al final de las dos semanas estaremos enviando todo el material a un lugar para prepararlo y hacer un estuche con DVDs. Cuando todo esté listo esperamos tener copias disponibles por lo menos a ver si le damos uno por familia. Oren a Dios que puedan ver otra vez todo lo que ya escucharon la primera vez. Muy bien, San Mateo capítulo 13, versículo número 34. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, muchas gracias por la linda oportunidad de reunirnos otra vez para estudiar su palabra. Permita, Señor, que los ángeles nos acompañen, que su Santo Espíritu nos dirija y que su gracia nos asista. Pedimos su bendición sobre los amigos y amigas presentes, pero también sobre esos amigos y amigas que nos siguen en cualquier lugar del mundo en esta hora. Bendiga de forma muy especial a los hermanos y a las hermanas presentes y en esos lugares distantes que están escuchando este mensaje. Y ahora, permita que su Espíritu bendito repose sobre nosotros y Él nos hable palabra de vida para la vida eterna. Diríjanos, Dios, y cuídenos. Lo pedimos y agradecemos en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Esta noche debemos trabajar con la parábola conocida como la parábola de los dos hijos. Anoche presentamos la introducción del trabajo de hoy. Anoche pusimos la mesa. Decíamos que en el capítulo número 21 del Evangelio según San Mateo, se encuentra nada más y nada menos que la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Decíamos anoche que quien llevaba la rienda del asno o del pollino, un asno joven, donde iba sentado el Señor Jesús, era Lázaro. Y explicábamos anoche que Lázaro era aquel que había estado cuatro días muerto. Y el Señor lo levantó. Una gran multitud estaba siguiendo a Jesús. Y explicábamos anoche, número uno, esa gran multitud eran judíos de todo el mundo que habían venido a Jerusalén para la celebración de la fiesta de la Pascua. Y número dos, personas que estaban curiosas por ver a Lázaro que había estado cuatro días muerto. No sé si han visto a una persona de cuatro días muerto, ¿la han visto? ¿No la han visto? Muy bien, ¿quieren que se la describa? ¿Cómo es una persona de cuatro días muerto? Los gusanos que tiene, cómo se le ve la cara, los ojos cómo lo tienen brotados. Se la voy a explicar ahora, miren. Le crece el vientre. Si usted se descuida, puede ver los gusanos que le salen por la ropa. Hay gusanos blancos, hay unos gusanos negros. Es curioso ver que se inflan de una forma muy rara y entonces se ven como cuando usted está asando un animal. ¿Han visto un animal asado? La cara se le hincha, se le abulta así y se ponen tan feos que cualquiera no puede comer viendo un cuadro como ese. Pero las personas que trabajan en el cementerio tienen unos guantes grandes, con una mano van bregando con el muerto y con la otra se van comiendo un sándwich porque es su desayuno en la mañana. Es un bajo terrible, un olor horrendo. La gente muy fina dice en un vau muy tremendo. A cosas podridas. Pero ellos siguen comiéndose su sándwich. Y entonces le van mostrando a usted cómo se va descomponiendo, se va pudriendo la persona. Así estaba Lázaro, Jesús lo resucitó. En la entrada triunfal a Jerusalén, los escribas y fariseos y los sacerdotes se molestaron bastante. Se incomodaron bastante. Porque la gente estaba anunciando frases que tenían que ver con el Mesías de Israel. Las expectativas judías del Mesías no estaban de acuerdo con lo que Jesús estaba haciendo. Jesús entró montado en un qué? En un pollino. Símbolo de la profecía de Zacarías 9-9, recuerda que estoy repasando, que decía que el rey entraría montado en un pollino, que entraría manso y humilde. Jesús no venía como un conquistador, venía a dar su vida en rescate por los seres humanos. Venía a morir para que usted pudiera tener vida. Venía a pagar sus pecados para que usted pudiera tener salvación. Si hubiera venido como conquistador, no hubiera entrado montado en un pollino, en un asno. Hubiera entrado montado en un caballo. Recuerdan Apocalipsis capítulo 19, que leímos del versículo 11 en adelante, que cuando venga ahora por segunda viene montado en un pollino. ¿En un qué viene montado? Viene a arrancar cabezas. Viene a pelear. Viene a poner las cosas en su lugar. El que no se arregló ahora, entonces lo va a desarreglar cuando él venga. Ahora viene un asno para dar vida y salvación. Ahora después viene a pedir cuentas. De allí la importancia de estas parábolas. Después de la entrada triunfal, entonces ese día terminaron los eventos. Jesús regresa a la ciudad donde estaba y al día siguiente otra vez vuelve a la ciudad. Al día siguiente por la mañana se encuentra con la higuera, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Y se acercó a la higuera creyendo que tenía higos y él tenía hambre. Y cuando rebuscó no tenía higos. Y entonces maldijo la higuera y siguió. Pasaron los eventos del día que fueron la purificación del santuario, ¿se acuerdan? La purificación del templo. Eso puso más furioso a los escribas y fariseos y a los sacerdotes. Al día siguiente, cuando pasaron otra vez donde estaba la higuera, ¿cómo estaba la higuera? ¿Hasta dónde? Hasta las raíces. Y entonces empezó el desafío. Los escribas y fariseos y los sacerdotes preguntándole a Jesús que con qué autoridad purificó el templo. Con qué autoridad hizo la entrada triunfal. Y él le dijo, ok, yo le voy a hacer una pregunta. Si ustedes me contestan, esta pregunta yo le respondo con qué autoridad lo hago. ¿El bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Y entonces los escribas y fariseos dijeron, mira, si decimos qué del cielo, no voy a preguntar y por qué no creyeron en él. Y si decimos qué de los hombres, el pueblo no va a entrar a pedrada y no van a pedrear. Porque el pueblo tiene a Juan por profeta. Entonces le dijeron, nosotros no sabemos. Y le dice, ok, pues tampoco le digo yo con qué autoridad hago esto. En esa situación difícil, con los ánimos caldeados, con una situación incómoda, queriendo, y ya lo estudiamos, San Juan capítulo número 12, cómo los escribas y fariseos y los sacerdotes querían matar a Jesús y también a Lázaro. Porque mucha gente estaba creyendo en Jesús porque vieron a Lázaro muerto y ahora ven a un Lázaro resucitado. Pregunto, ¿se entiende en la mesa que estamos poniendo? ¿Sí o no? ¿Seguro que se entiende? Estoy haciendo este repaso por amor a los que nos tuvieron anoche. Creo que ahora sí estamos listos para entrar en los trabajos de hoy. ¿Cierto o falso? Ahora entonces hay un enfrentamiento. Aquí está la multitud, aquí está el Señor Jesús y aquí están los escribas, los fariseos y los sacerdotes. Están bombardeándole a Jesús. Ahora Jesús tiene que hablarle a ellos y a la multitud en forma tal que ellos no puedan condenar a Jesús con lo que Jesús dice. Y de manera que ellos sí entiendan lo que Jesús quiere decir. Y en forma que la multitud entienda, que Jesús entiende lo que ellos están pensando. Y de forma tal, y con una técnica tan profunda, que ellos puedan comprender que Él está hablando directamente a ellos, que la multitud entienda que Él les habla a ellos y que la multitud entienda la situación que se está dando. ¿Qué puede usar Jesús? ¿Qué método usar Jesús? ¿Qué técnica usar Jesús? Las parábolas. Y entonces usa tres parábolas. Número uno, la parábola de los dos hijos. Número dos, la parábola que tiene que ver con aquellos siervos malvados, con aquellos viñadores malvados, con aquellos que arrendaron la tierra pero que fueron malvados, no cumplieron. Y número tres, la parábola del banquete. ¿Recuerdan la parábola de las bodas que ya estudiamos? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Entonces, hoy tenemos que trabajar con la parábola de los dos hijos y mañana con la parábola de esos siervos malvados que rentaron la tierra pero no cumplieron. Se llama la parábola de los inquilinos malvados. Quiero que estamos listos para trabajar con la parábola de los dos hijos. ¿Estamos listos? ¿Podemos orar otra vez? ¿Lo ponemos en pie? Mire, cuando se estudia la Biblia, no es como cuando se estudia un libro de historia cualquiera o cuando se estudia un libro de química o de matemáticas. No. No. Este libro es tan sencillo y tan profundo que usted mientras más lo estudia, menos sabe de él. Mientras más doctorado usted hace, más licenciatura y maestría. Y mientras más usted aprende, descubre que usted sabe menos. Es tan profundo que los más sabios se enredan y tan sencillo que los niños lo pueden entender. Las parábolas, si ustedes recuerdan el versículo 35 de San Mateo, esconden verdades que estuvieron ocultas desde antes de la fundación del mundo. ¿Oramos? Querido Señor, venimos de nuevo delante de Usted, no porque no nos escuchó la primera vez. Venimos delante de Usted porque para estas cosas, Señor, ¿quién es suficiente? Permita que sus ángeles nos acompañen, su espíritu nos dirija, su gracia nos asista. Y ahora, al estudiar su palabra, que cada uno de los amigos y las amigas, los hermanos y hermanas, presentes, pero también aquellos que nos siguen en cualquier lugar del mundo, que ellos también puedan comprender su verdad, dirigidos y guiados todos por el Espíritu Santo. Que su Santo Espíritu nos hable en esta hora. Lo pedimos en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén. Vayamos a la parábola de los dos hijos. Capítulo número 21, versículo 28 en adelante. Vamos a leer toda la parábola y luego vamos a trabajar con cada parte de la parábola. Y usted verá qué cosa interesante. Es muy interesante el estudio de las parábolas. Dice el versículo 28. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Cuando uno estudia las parábolas, uno puede confundirse por la sencillez de las mismas y no entender la profundidad que ellas tienen. Versículo 29. Respondiendo él, dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo la misma manera. Y respondiendo él, dijo, sí, señor, voy. ¿Y qué dice ahora? Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de ciertos, de ciertos digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Veamos la parábola. ¿Cuántos hijos tiene el Señor? Dos hijos. ¿A cuántos hijos se invitó para ir a trabajar? A los dos. ¿Qué dijo el primero? Yo no voy para allá. Pero se arrepintió y entonces fue. ¿Y qué dijo el segundo? Yo voy. Y entonces, no fue. ¿A quién comparó Jesús al primer hijo? Mira lo que dice la Biblia. Muy bien. ¿A quiénes los comparó? ¿Saben lo que son rameras? ¿Podemos decir prostitutas? Sí, son prostitutas. Dice que los publicanos... ¿Sabe quiénes son los publicanos? Son cobradores de impuestos. Personas que los judíos odiaban porque cobraban impuestos del pueblo judío para darlo a los romanos. Eran ladrones porque cobraban cuatro veces más lo que debían cobrar. Por ejemplo, si una persona tenía que pagar cinco dólares por familia, le cobraban veinticinco. Le daban cinco dólares al gobierno romano y ellos se quedaban con veinte. La familia no podía protestar porque el publicano tenía autoridad del gobierno romano. ¿Están entendiendo? Por eso el pueblo los odiaba, porque eran ladrones y no querían saber de él. ¿Cuál de los apóstoles de Jesús era un publicano? Mateo. ¿Y ahora cómo le llamamos a ese ladrón? Perdón, ¿a ese señor? San Mateo. San Mateo. Mira qué interesante. Lo que hace Jesús a un ladrón lo convierte en santo. Y si lo hizo con Mateo, ¿lo puede hacer con usted? Y con usted también. ¿Sí o no? No voy a pedir cuántos de ustedes son ladrones para convertirse en santo. Eso sería un insulto, ¿verdad? Pero cuánto quisieran ser bendecidos y santificados por la presencia de Dios. Gloria a Dios. Vamos a trabajar con la parábola. Recuerde que la situación está así. Los escribas y fariseos le preguntan a Jesús que con qué autoridad está haciendo lo que está haciendo. Y ellos se presentan como los que tienen el derecho por parte de Dios, como los favorecidos de Dios, como los favoritos de Dios. Y ahora Dios mismo, que es Jesús, ¿qué significa Emanuel? Dios con nosotros. El mismo Dios hecho hombre viene para hablar con ellos. Y ellos están cuestionándole a Dios que qué autoridad tiene. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? ¿Sí o no? ¿Tiene Dios autoridad sobre su creación? San Juan capítulo 1, versículo 11. Vamos rapidito a analizar este punto de la autoridad. Anoche dijimos algo, pero es saludable ver este punto también. Por amor a los amigos que nos están siguiendo. San Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. ¿Cómo dicen? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Versículo 2. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Mi pregunta. Si él lo hizo todo, ¿tiene autoridad sobre la creación? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero mire el versículo 11. Dice el verso 11. A lo suyo vino, ¿y qué sigue diciendo? Y los suyos no lo recibieron. A la creación vino, a todo lo que él creó vino, a todo lo que él es dueño vino, pero los que él hizo no lo recibieron. ¿Entienden la idea, por favor? Colosenses capítulo 1. Pastor, denme un detalle un poquito más profundo. Quiero que eso quede más claro. Ok, Colosenses 1. Versículo 15 y 16. Recuerde que el que hace una cosa es dueño de lo que hace. ¿O no? ¿Sí o no? Si usted compra un terreno y fabrica su propia casa, ¿tú no es dueño de su casa? ¿Sí o no? Si usted la quiere derrumbar, la derrumba. ¿Usted es el dueño? ¿O no? A ver, ¿sí o no? Cuando llegamos aquí a una casa que rentamos, le dije a mi esposa, qué bien ahora, mi negra, decora esta casa como la casa que teníamos en Macalén. Y le pone esta pared así, y le pone esta pared acá, y le hace aquí, y le hace allá. Y ella me mira y se sonríe. Me dice, no, gorda, yo no puedo hacer nada de eso. Digo, ¿por qué no? Dice, esta casa no es de nosotros, esta casa es rentada. Digo, oh, ahí se acabaron los planes. Pero qué rico era ya, que yo la oía a ella, pam, 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 pam. Le decía, tú vas a derrumbar esta casa. Y ella se sonríe y me decía, ¿qué trae de nosotros? Cuando tú dueños de una cosa no tienes derecho a hacer lo que te quieras. Y pintó una pared de verde, y pintó otra de rosado, y pintó otra de otro color. Digo, bueno, entonces era un arcoíris, una locura esta casa. Y dice, ¿verdad que yo termine? Así que la de verde decoró allí el, ¿cómo se llama? El comedor. Precioso quedó eso. Y la de rosado decoró una sala con unos juegos de muebles. Precioso quedó eso. Y la de otro color decoró otra sala. Precioso. ¿Era su casa? ¿Tiene autoridad sobre su casa? ¿Puede hacer lo que le dé la gana? Un día le dio la gana y rompió un hoyo. Hizo un hoyo. Así que hubo que hacer un parche, y pegarle un parche, y pintar y cubrir, porque hizo un hoyo. Pero la casa es de ella. Dice aquí Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas, ¿qué dice? Todas las cosas, ¿las que están dónde? En los cielos, ¿y las que están dónde? En la tierra. Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, y para Él. ¿Y qué dice ahora? Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él, ¿qué dice? ¿Sabe lo que significa subsisten? Significa que todo existe, porque Él existe. ¿Se entiende? El universo entero está en pie, porque Él lo sostiene. Y ahora le preguntan, ¿con qué autoridad está haciendo lo que está haciendo? ¿No es una falta de respeto eso? ¿Sí o no? El creador de todo, el que sostiene todo, le preguntan, ¿con qué autoridad? Y Jesús me imagino que se sonríe, y dice, ¡qué vergüenza! Estos que dicen que son los guardadores de mi palabra, estos que dicen que son los que más me conocen, estos barbarazos, que son los que enseñan mi verdad, vengo y no me conocen. Y entonces le dice, ¡ok! ¿Qué os parece? Me gusta Jesús. Y le lanza una parábola tan profunda, que cuando usted la leyó la primera vez, dice, ¡oye, pero qué bobería! Y Cristo se puso a estar diciendo esto. ¿Verdad que la parábola se ve tan sencilla que cualquiera la puede entender? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Vamos a estudiar un poquito la parábola esta. Capítulo 21, San Mateo. San Mateo, capítulo número 21. Recuerde que estamos en la introducción de la parábola. San Mateo, capítulo 21, versículo número 28. ¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. ¿Quién es este hombre que tenía dos hijos? ¿En quién está pensando Jesús? ¿Quién representa al hombre en la parábola? ¿Quién es el papá de todos los seres creados? Dios. ¿Verdad que en el mundo hay personas que obedecen a Dios y personas que no obedecen a Dios? Entonces, ¿cuántos hijos tiene Dios? Dos. No hay tres, solamente hay dos. Los que obedecen a Dios y los que no le obedecen. En la parábola, hay un hijo que dice no a Dios y hay otro que dice sí a Dios, sí o no. ¿Sí o no? En la vida actual, ¿no hay personas que fingen un cristianismo que no están viviendo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Y no hay otros que viven una vida de cualquier manera por allá afuera? ¿Sí o no? ¿Pero no son hijos de Dios aquellos que viven mal? ¿Sí son hijos de Dios? En el sentido general, en el sentido natural, son hijos de Dios. Luego vamos a estudiar la frase hijos de Dios en otra connotación y entonces ya es otra historia. Pero aquí en la parábola, los malos, los publicanos, las rameras, los pecadores, aparecen como personas que le dijeron a Dios no. Y los otros, los judíos, los líderes judíos, aparecen como personas que le dijeron a Dios sí. Y ahora Jesús le está diciendo a los líderes judíos, ustedes le dijeron sí a Dios, pero hay que ver si en realidad le dijeron sí a Dios. Hay una situación envuelta y en tres parábolas le voy a presentar a ustedes todo cuál es su situación y su problema real. Le voy a estrujar a ustedes en la cara, en realidad, ¿cuál es el punto en el que ustedes están? ¿Se creen lo muy favorecido porque tienen el conocimiento de la palabra? ¿Se creen lo muy favorecido porque se llaman el pueblo de Dios? ¿Pero en realidad son ustedes el pueblo de Dios? ¿Su experiencia práctica, su vida natural, lo que ustedes hacen todos los días, la manera como viven sus creencias, dice que ustedes son los hijos de Dios? Si ustedes supieran su situación y en la condición que ustedes están, no seguirían engolfados en esa creencia que ustedes tienen. ¿Se han dado cuenta que la gente que es cristiana, mientras más tiempo pasa, se cree que es más santo? ¿Sí o no? Y es el peor engaño de un cristiano. El cristiano debe entender que mientras más tiempo pasa, es más pecador porque conoce más a Dios. ¿O no? ¿Sí o no? Y eso pasaba con los escribas y los fariseos. Al pasar el tiempo, al ver que todo el mundo rendía pleitesía, al tener la ropa diferente, al tener más conocimiento, al predicar el nombre de Dios, se creyeron más santos que todo el mundo. Y se aislaron. Levantaron muros y paredes para no relacionarse con los pecadores. Se creyeron más santos y estaban peor que las rameras y los publicanos. ¿No fue lo que dijo Jesús? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿No se ha dado cuenta usted que mientras más pasa el tiempo de su vida cristiana, tiene menos amigos allá afuera? ¿Por qué usted se crea más santo? ¿Y solo se relaciona con la gente de su iglesia? ¿Vamos a ser honestos? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Pues puede aparecer un fariseo por aquí también. ¿O no? Y una escribana. Yo le dije que yo no vine a pasarle la mano, yo vine a decirle la verdad. Vamos a ser honestos. ¿Verdad que si fuéramos mejores cristianos, viviríamos vidas más diferentes? ¿Puedo ser un poquito más crudo? ¿Verdad que no somos lo suficientemente sinceros con Dios como para descubrirnos delante de la realidad que estamos viviendo? ¿Vamos a ser sinceros? ¿Sí o no? ¿Verdad que nuestra vida debería reflejar más el carácter hermoso de Jesús? ¿Verdad que nuestra vida debería ser un poquito más olorosa espiritualmente? Que el que nos conozca o se relacione con nosotros nos pueda decir Oye, ¿y qué perfume espiritual tú usa? Cosa rica. ¿Dónde hicieron ese perfume espiritual que tú tienes? Y usted le diga, este, este lo prepararon allá arriba. Porque hay mucho perfume espiritual preparado aquí abajo. O no. ¿Sí o no? Los escribas y los parecidas tienen ese perfume de aquí. Pero aquí se van a quedar. ¿Dónde hicieron tu perfume espiritual? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo preparó? Esta parábola es tan profunda que todavía se anda buscando a ver si se le encuentra el fondo. Y no aparece. ¿Quién es el que está hablando? El Todopoderoso. El Creador. El, 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 el sabio de todos los sabios. Dios que se hizo hombre. Emanuel. El que está diciendo la parábola. Tan sencilla que los niños la entienden. Y tan profunda que mucha gente todavía no la puede entender. Los escribas y los fariseos eran depositarios de la palabra de Dios. ¿Sí o no? Le habían dicho que sí a Dios. ¿Sí o no? No, pero no fueron. No hicieron la obra de Dios. No hicieron la voluntad de Dios. No fueron a hacer lo que Dios quería. Número uno. Rechazaron a Jesús. Y ahora en las tres parábolas se va a ver cómo Dios los rechaza a ellos. Y aquí viene la lección. Para comenzar. Si tú no cambias tu actitud. Si tú no cambias tu forma de vivir tus creencias. Si tú no te pones claro con Dios. Puede llegar el momento donde tu vida y tu experiencia supuestamente religiosa. Que has rechazado a Dios. Puede que al final entonces Dios te tenga que rechazar a ti. Oiga pastor, ¿qué es lo que usted está diciendo? San Mateo capítulo 7. Pastor, espérese. Así no. Pues así sí, querido. San Mateo capítulo 7, versículo 21. Dice Jesús. No todo el que me dice. ¿Cómo? Señor, Señor. Entrará en el reino de los cielos. ¿Sino quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día. Señor, Señor. No profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre hicimos, echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y qué dice ahora? Y entonces les declararé. Nunca os conocí. Apartaos de mí. Hacedores de maldad. ¿Es fuerte esa palabra? ¿Sí o no? El primero de los dos hijos le dijo al Señor que no iba a ir. Y después, ¿fue o no fue? Y el segundo de los hijos, ¿qué le dijo? Que si iba a ir, ¿fue o no fue? Mire qué cosa linda del hombre, que aquí es Dios, en su trato con sus hijos. Pregunta número uno. ¿Ama ese hombre a sus hijos? Sí. ¿Respeta la voluntad de sus hijos? Sí. ¿Espera que sus hijos tomen una buena decisión? Sí. ¿Cree y confía en la palabra de sus hijos? Sí. Cuando usted tiene un hijo y usted le dice, oye fulano, sí mami, sí papi, te toca sacar la basura. Sí, ¿cómo no? Si el muchacho le dice que sí, ¿cómo no? ¿Usted se va tranquilo, sí o no? ¿Sí o no? Y el tipo dice, lo relajé, le dije que sí, no voy a sacar ninguna basura. ¿Quién relajó a quién? ¿Me están entendiendo? ¿Sí o no? ¿Quién relajó a quién? ¿Usted cree que puede relajar a Dios? Déjese de cuento. ¿Verdad que hay muchos cristianos que le han dicho que sí a Dios y están viviendo como le da la gana? ¿Sí o no? ¿Y creen que están relajando al don? No se arregle para que usted vea. No se arregle, que la suya llega. El pastor, usted está muy caliente esta noche. Galatas capítulo 6. Es que a los judíos lo arreglaron, lo mataron, lo acabaron y le mataron a todo el mundo porque no arreglaron su negocio. ¿Y quién dijo que usted va a ser diferente? Galatas capítulo 6. Déjese de estar creyendo y nada más creyendo, póngase en la cosa. Dice el versículo número 7, Galatas 6.7 No os engañéis, ¿cómo dice? Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, ¿qué cosa? Eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará, ¿qué cosa? Vida eterna. Y mire lo que dice ahora. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos, si no desmayamos. Alabado es el nombre de Dios. ¿Cómo sería el mundo si los cristianos fuéramos más fieles? ¿Cómo sería esta comunidad si los cristianos que se llaman cristianos fuéramos más fieles? ¿Cómo sería la iglesia si fuéramos más fieles? ¿Verdad que sería diferente? ¿Sí o no? Los escribas y los fariseos se sentían muy engolfados en lo que ellos tenían. Pero al final de la jornada se dieron cuenta, delante y en la presencia de Jesús, que estaban mal. Había un asunto puesto sobre la mesa y es que los escribas y fariseos y los sacerdotes estaban rechazando a Jesús. Y ahora Jesús le va a explicar cómo Dios lo va a rechazar a ellos. La situación no era nueva. La situación ya venía arrastrándose. Mire, San Mateo capítulo 3, versículo 7 al 10. Siempre ha sido el mismo tema. Usted rechaza o recibe a Jesús. Lo rechaza o lo acepta. Ya desde que Juan Bautista estaba predicando, predicó y predicó bastante fuerte en relación al pueblo y a Dios. San Mateo capítulo 3, versículo número 7. Dice el versículo 7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía. ¿Cómo le decía? Generación de víboras. ¿A quién le decía eso, Juan? A los sacerdotes, a los escribas y a los saduceos. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos, Abraham, aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado, ¿dónde? En el fuego. Le advirtió Juan el Bautista a los escribas y fariseos y a los saduceos. La situación en la que estaban, ¿sí o no? Ahora viene Cristo a decirle la misma situación a ellos, ¿sí o no? Sí. Y a pesar de eso, no quisieron entender. Mire, cuando una persona se cree santa, cuando una persona se cree que tiene la verdad, cuando una persona se siente segura y confiada en lo que ha querido creer, oiga que interesante, y se cree que está muy bien en relación a los demás, difícilmente oiga la voz del Espíritu Santo. Y ahora voy a decir un par de palabras para los que nos llamamos cristianos. Queridos y queridas, hermanos y hermanas, si ustedes se sienten tan seguros y tan confiados, como que se sienten mejor que los demás, o en una situación más favorable que los demás, es un buen momento de pedirle perdón a Dios. Lo único que siente un cristiano fiel, en la medida en que se acerca más a Dios, es que se siente más pecador, ¿cierto o falso? ¿Sí o no? ¿Con quién deberíamos compararnos? Con Jesús. ¿Quién debería ser nuestro modelo? Jesús. ¿En quién deberíamos poner nuestros ojos? En Jesús. Y una pregunta, mientras más miramos a Jesús, ¿no nos sentimos más pecadores? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y entonces, en la medida que nos proyectamos hacia Él, la gente ve que nuestra vida va cambiando a la semejanza de Cristo Jesús. ¿Es así o no es así? Pero verdad que cuando miramos a la gente, contemplamos a la gente, nos sentimos un poquito mejor que la gente. ¿Se acuerdan aquellos dos que fueron al templo a orar? El fariseo y el publicano. ¿El fariseo oraba con quién? Consigo mismo. Y dice, Señor, te doy gracias que no soy como los otros hombres. Yo ayuno dos veces a la semana, doy el 10 mil ofrenda de todo lo que gano, no tengo problemas con mujeres ajenas, soy un tipo recto, directo, directo. Yo soy un tipo que estoy en la cosa, Señor. No soy como ese publicano que está ya abriéndose el pecho y dándose en el pecho. No, no, no. Yo soy un tipo que estoy en la cosa. ¿Es malo hacer lo que hizo ese fariseo de ser fiel a Dios? No, no es malo. Pero si es la razón que tú tienes para salvarte, tú estás completamente perdido. ¿Y qué decía el publicano? Dándose en el pecho. Señor, sé propicio a mí, pecador. ¿Era un publicano, era un ladrón? ¿Este era un fariseo? ¿Con quién casaría usted a su hija? ¿Con aquel o con este? ¿Ven que este mundo es como al revés? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si ese fariseo llega a su casa, usted le dice, ¡Ay, madre mía, llegó a la anciana de la iglesia! Pero si este ladronazo llega, usted dice, ¡Ey, ten cuidado, espérate! No, 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 no. Notan que el mundo es al revés. ¿Cuál de los discípulos de Jesús valía la pena? Ninguno servía. ¿Cuál era el mejorcito? El que llevaba el dinero. Era el más recomendable de todos. ¿Cómo se llamaba? ¿Y no lo vendió? Y Jesús le dijo que uno de ustedes es el diablo. ¿Y quién era ese diablo? Judas. ¿Era gente linda y buena la que tenía Jesús? No, no servía en ninguno. Pero cuando el Espíritu vino sobre ellos, los cambió a todos. Y es lo que puede hacer con usted también. La parábola nos enseña y nos dice que no nos dejemos engañar. La parábola nos dice que no importa lo que tú digas, importa lo que tú haces. La parábola nos dice que lo que interesa delante de Dios es lo que tú piensas de ti, es lo que tú haces para Dios. ¿Sí o no? Dice Jesús que los escribas y fariseos y sacerdotes le dijeron a Dios que sí, pero no fueron. Y los publicanos, las rameras y los pecadores le dijeron que no, pero ¿qué hicieron? Pero fueron. Cuando Juan empezó a predicar, ¿venían los publicanos, las rameras a arrepentirse con Juan? ¿Y fueron bautizados? ¿Dijeron sí al reino de Dios? Sí. Y los fariseos y los publicanos no dijeron que sí, dijeron que no. Veamos un poquito más al fondo este asunto. Este rechazo de parte de Israel oficial y la aceptación por parte del populacho podemos leerlo, mire dónde. San Mateo capítulo número 8. Veamos San Mateo capítulo 8. Cómo la gente fina, el grupo de oficiales dijo no a la palabra de Dios y cómo la gente de la calle dijo sí al Santo Evangelio. San Mateo capítulo 8, versículos 11 y 12. Dice Jesús, y os digo, que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Está claro esto o no está claro? ¿Sí o no? Está Cristo diciendo claramente que gente de afuera, gente pecadora, gente mala, está diciendo que sí a Dios y los supuestamente fariseos, los supuestamente saduceos, los supuestamente conocedores de la palabra de Dios están poniéndose de un lado, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y dice San Mateo capítulo 12, versículo 38. Me gusta la Biblia por esto. San Mateo capítulo 12, versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Ay mamacita. ¿Cómo le llamó a los escribas y los fariseos? ¿Cómo le llamó a esa gente? ¿Y quiénes eran ellos? Eran los maestros y los escribían la palabra de Dios. ¿Era fuerte Jesucristo? ¿Era bravo Jesús? A mí me gusta Jesús. No le tiene miedo a la gente. Pero ¿verdad que nosotros vivimos llenos de temores? ¿Verdad que no nos atrevemos a decirle a un hermano en su cara, mire, siéntese aquí, vamos a ponernos claros. Usted está viviendo como un bandido, usted no está caminando de derecho. ¿A qué no se atreve? No, pastor, me ponen una demanda. Bueno, pues ore primero antes de decírselo, pero dígaselo. ¿No somos guardas del hermano? ¿Somos guardas del hermano delante de Dios? ¿Debemos velar por la vida y la salud de nuestros hermanos en la iglesia? ¿Sí o no? La parábola está diciendo todo esto y más que eso. Alguien tiene que decirle las cosas. ¿No se la dijo Jesús claramente a ellos? ¿No andaba buscando Jesús que se arrepintiera? A ver, ¿sí o no? Él respondió y les dijo la regeneración mala y adulta demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el hijo del hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Los hombres de Nínide se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. ¿Quiénes eran los nombres de los hombres de Nínide? Nínide era una ciudad sanguinaria, cruel y terrible. Nínide era una ciudad tan mala que arrasaba con sus enemigos y tienen muchísimos dioses falsos que adorar. ¿Recuerdan un profeta que Dios mandó a Nínide a predicar y se mandó corriendo para otro lado? ¿Cómo se llamaba? Jonás. Y cuando iban en el barco se desató una tormenta y los que iban en el barco comenzaron cada uno a clamarle a su Dios y nada pasó. Y al final le dijeron a Jonás pues clama tú también. Y dice el problema de esta situación es soy yo el problema. ¿Cómo que tú eres el problema? Es que yo le ando corriendo al Dios que yo creo y él fue quien mandó esta tormenta. Tírenme al agua y ustedes verán cómo la tormenta se calma. Ajá, ¿y por qué no te tira tú solo? Es que barbarazo, ¿eh? Tírenme. Y entonces siguieron batallando y luchando a ver cómo podían controlar la tormenta pero que va a la tormenta estaba terrible. Y entonces le dieron a Jonás querido, lo sentimos. Tú lo dijiste que tu Dios no perdone pero al agua irá y lo agarraron y ¡fum! Y lo tiraron. Cayó en el agua se calmó la tormenta y que viene un pez y entonces ¡fum! Se lo tragó. ¿Y dónde lo fue a tirar? Justamente donde tenía que ir. Cosa linda. Así que papá Dios le puso un submarino para que fuera donde Dios quería que fuera. Y cuando Jonás llegó a Nínive ¿quería Jonás que Nínive se arrepintiera? ¡No! Jonás quería que Dios arrasara a Nínive pero por eso no fue. Que lo matara todo que lo acabara porque eran malísimos eran pichones de demonios. Y llegó Jonás con un sermóncito y una conferencia no muy buena gritando por toda la calle de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y ese era su único sermón. Y pasó toda la calle diciendo eso y después que terminó salió de la ciudad se sentó allá en el monte hay una montañita ahí se sentó a esperar que cayera fuego del cielo y lo quemara todo. El rey de Nínive que oyó el mensaje de Jonás dice ese tipo es judío quien está hablando es el rey de Israel y ese es el dios de Israel y ese dios de Israel cumple lo que promete. Así que llámame los generales de la guardia y todo el mundo aquí hay ayuno y oración por todas partes y silicio y no vamos a echar ceniza encima de la ropa y debajo de la ropa y aquí todo el mundo se va a arrepentir con ayuno y oración a pedirle perdón a Dios. ¿Se arrepintió Nínive? ¿Sí o no? Y Jonás ya fuera ahí sentado en el sol de una tarde a la mañana siguiente una calabacera creció y le cubrió todo y oye estaba en la sombra el tipo y dice aquí se ve bueno cuando empiecen a caer todos los fuegos los misiles del Señor acaban de contestar. La mañana siguiente viene un gusano y le secó la calabacera y él comenzó eso a lavarle en la cabeza se puso furioso entonces le dice Dios ¿y qué te pasa mi negro? A mí me gusta Dios le dice tengo deseo de morirme me quiero morir le dice el Señor así te quiere morir porque en una tarde a una noche una calabacera que te tapaba el sol y el gusano te la comió y te quiere morir por eso si tú te quieres morir por esa tontería ¿cómo no me voy a sentir yo con una ciudad llena de gente y de niños que tú quieres que yo los quema lo mate y lo consuma? ¿Tú crees que yo yo soy como tú? mira como todos se arrepintieron ¿cómo lo destruyo si se arrepintieron? si eso es lo que yo quiero que mis hijos se arrepientan y ahora le dice Jesús ustedes barbarazos que dicen conocer a Dios y tener su palabra ahora vine yo mismo a hablar con ustedes y mira como me tratan y aquella gente de Nínive a la predicación de Jonás un tipo que ni predicar quería mira como se arrepintieron y ustedes no lo hacen yo le hago una pregunta a ustedes ¿quién era más favorecido entonces? ¿están entendiendo la parábola por favor? ¿sí o no? ¿verdad que es más profunda la parábola de lo que pensamos? ¿verdad que la parábola se puede aplicar a la vida de nosotros hoy día? ¿verdad que con la Biblia en la mano y viniendo todos los días los cultos y toda la bobería espiritual que hacemos creemos que tenemos a Dios agarrado por la sotana? ¿sí o no? vamos a ser sinceros ¿verdad que a veces nos sentimos como muy seguritos? tal noche como que nos están removiendo el tapiz debajo de los pies póngase claro mi negro póngase claro póngase claro dice el Señor Jesús ah yo no quiero que usted se asuste no lo que quiero es que le duela y que usted cambie de actitud porque si seguimos como estamos ¿para dónde vamos? para ninguna parte versículo 40 porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches así estará el hijo del hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos arrepintieron a la predicación de Jonás ¿y qué dice ahora? y aquí más que Jonás en este lugar la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón y aquí más que Salomón en este lugar ¿quién era que estaba en ese lugar? Dios mismo ¿a quién estaban rechazando? al mismo Dios y mire quiénes los que supuestamente conocían a Dios los que supuestamente predicaban de Dios los que supuestamente enseñaban de Dios y ahora al mismo Dios viene y lo rechazan y le preguntan ¿con qué autoridad? ¿se entiende lo que estamos diciendo queridos? ¿sí o no? capítulo 13 versículo 10 capítulo 13 versículo número 10 entonces acercándose los discípulos le dijeron ¿por qué les hablas por parábolas? él le respondió y les dijo porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos más a ellos no les es dado porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado por eso les hablo por parábolas porque viendo ¿qué cosa? no ven y oyendo no oyen ni 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 de manera que se cumplen ellos la profecía de Isaías que dijo de oído oiréis y no entenderéis y viendo veréis y no percibiréis una pregunta habían miles de pruebas que decían que Cristo era el Mesías y el Dios Todopoderoso que estaba allí ¿sí o no? acababa Jesús recientemente de resucitar a Lázaro de cuatro días de muertos ¿sí o no? y no sería esa una prueba suficiente para saber que Cristo era una persona completamente diferente a todos, ¿sí o no? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Permíteme hacer un aterrizaje aquí ahora. ¿Verdad que hay muchas personas que se llaman cristianas que no crecen espiritualmente? A ver, ¿sí o no? Perdónen los cristianos que le esté trujando tanto esto, pero tengo que trujar un poquito más. Los escribas y los fariseos no decían conocer a Dios. No eran los investigadores de la palabra de Dios. No eran los que predicaban acerca de la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que ahora viene Jesús, el mismo Dios y no conocen a la persona de la que están predicando? ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo podemos nosotros interpretar eso? Capítulo 15. Versículo 1 adelante. Estoy dando suficiente evidencia para que usted no diga que esto no está claro. Esto está sumamente claro. Y recuerde que estamos solamente en San Mateo. Y recuerde que todos estos capítulos están antes del capítulo 21. O sea, que lo que se está desarrollando en el capítulo 21, en la parábola de los dos hijos, ya venía tratándose de atrás. Ya todo esto venía viéndose. O sea, no es nuevo lo que está pasando. ¿Sí o no, queridos? Dice San Mateo capítulo 15, versículo 1. Entonces, ¿Estaba claro Cristo con ellos? ¿Sí o no? ¿Le estaba explicando su situación espiritual? ¿Sí o no? Esta noche yo le pregunto a usted, que se llama cristiano, que tiene tanto tiempo siendo cristiano. ¿Entiende usted cuál es su situación espiritual delante de Dios? ¿Sea sincero con usted mismo? ¿O es tan orgulloso espiritualmente, que ya se cree que la hizo, como dicen los mexicanos, ya, ya, ya la, ¿cómo se dice? Ya la, perdón, ya la hizo. Ya la hice, dicen los mexicanos. ¿Usted cree que ya usted la logró? ¿Verdad que un corazón humilde delante de Dios reconoce su condición y se humilla en la presencia del Señor para ser bendecido de Dios? Le voy a dar una regla. Si esto que estoy predicando le molesta y lo hace sentir incómodo, es una buena señal de que tiene que hacer alguno ese arreglo con Dios. Si estas palabras te están tocando tu corazón y te hacen sentir que tiene que arreglarte con el Señor, Dios te bendiga, bienvenido. Es lo que pasa conmigo también. Es la razón por la que estoy aquí. Y a ustedes, donde quiera que estén, si estas palabras le están tocando su corazón y le están haciendo entender que hay cosas en su vida que arreglar, que ya está bueno de fingir, que su vida no está dando el resultado o los frutos que debería dar, tomando en cuenta al Dios que decimos creer, es un buen momento para empezar a arreglar las cosas. ¿Sí o no, queridos? ¿Una más? Me gusta, ustedes están conmigo, eso me llena de felicidad. Capítulo 16. Capítulo 16, versículo 5. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice por qué no trajimos pan. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿Sabes lo que me gusta de Jesús? Que Él oye los pensamientos de la gente como si hubieran hablado. Así que todo lo que tú has pensado esta noche de mí, ya te escucho, querido. Ya te oyó. Sí, no me diga que no. ¿Y qué le pasa a este tipo que no está hablando así? Ya te oyó. Ya te oyó. Y sigue diciendo, ¿no entendéis aún, ni os acordáis de los cinco panes entre cinco mil hombres y cuántas cestas recogisteis, ni de los siete panes entre cuatro mil y cuántas canastas recogisteis? ¿Y qué sigue diciendo? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron. ¿Qué cosa dice? Que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Pregunto, ¿estaba clara la situación entre Cristo y esta gente? ¿Sí o no? ¿Es aclarar la situación entre Cristo y usted? ¿Sí o no? Capítulo 21, San Mateo. San Mateo, capítulo 21. Hay un exégeta muy bueno apellido Night, George Night. Él dice El primer hijo está representado por los publicanos, las prostitutas, los pecadores y estos se niegan verbalmente a trabajar pero se arrepienten y de todas maneras van a trabajar. Número dos. El segundo hijo eran los líderes judíos. Verbalmente acuden a obedecer pero no ponen en práctica sus palabras. El versículo 31 del capítulo 21 ¿cómo dice? Hay una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? ¿Y qué respondieron ellos? El primero. Jesús les dijo De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Oye, debe ser duro decirle eso a un sacerdote, a un anciano de iglesia, a un escriba, a un fariseo. Debe ser duro decirle eso. En Mateo no son los oidores sino los hacedores los que entran en el reino. La justicia no es una aceptación pasiva sino una obediencia activa. La fe es una creencia que actúa. La creencia se demuestra en la vida diaria. El amor a Dios y al prójimo fluye en forma natural del corazón de aquel que acepta a Jesús. No es aceptación sino vida transformada. Esta parábola rechaza la mentira que sugiere que creer ciertas verdades doctrinales es el camino a la salvación. La parábola nos dice que no es suficiente decir yo creo porque la parábola dice que los la parábola no se enseña como Santiago que los demonios creen y tiemblan y no se van a salvar. ¿Verdad que hay mucha gente estudiando solamente la teoría de la palabra de Dios? ¿Sí o no? Y verdad que estamos enseñando a la gente mucha teoría pero ¿es solamente teoría lo de la parábola? No. Hay que ir y hacer como Dios manda. Hay que vivir como Dios dice. Hay que actuar como Él presenta y hay que mostrar una vida transformada para la gloria de Dios. Si usted está haciendo planes de entregarse al Señor asegúrese que usted se entrega completamente al Señor. Y asegúrese que usted permitirá que el Espíritu lo cambie completamente. Y asegúrese que cuando usted viva la vida cristiana usted le cede toda su voluntad a Dios. No le estoy diciendo que usted haga que usted haga que usted haga yo no estoy diciendo eso estoy diciendo que usted le cede la voluntad ¿a quién? Él dijo sin mí nada podéis hacer. Mateo señala que la vida cristiana será sometida a juicio. Todo ser humano llamado cristiano tendrá que pasar por un juicio y si tendremos que pasar por un juicio hoy es un buen día para rendirlo todo a los pies de Cristo Jesús. Mi pregunta ¿se atreve usted a hacer esa decisión esta noche? ¿Qué significa todo? Todo significa que mi ser físico, mental, social, emocional, espiritual lo rindo completamente a la voluntad de Dios. ¿Se atreve usted a dejar que Dios tome el timón de la guía de su vida? ¿Se atreve a decirle a Dios hoy sí, Señor, envíame a mí? ¿Se atreve usted a hacer eso? Pastor, pero yo no sé lo que Él quiere. ¿Se atreve a confiar en la promesa y la palabra de Dios? ¿Cuántos de ustedes tienen planes de ir al reino de los cielos que de verdad quisieran entrar en el reino de los cielos? Levanten su mano derecho. Ok. ¿Los escribas y los fariseos estaban interesados en entrar en el reino de los cielos? ¿Las prostitutas, las rameras y los pecadores estaban interesados en entrar en el reino de los cielos? ¿Los escribas y los fariseos rechazaron a Jesús? ¿Las rameras, los publicanos y las prostitutas aceptaron a Jesús? Mi pregunta, ¿en cuál lado quiere estar usted? ¿Tener mucho conocimiento de la Biblia? ¿Muchos años en la iglesia? ¿Mucho tiempo en la religión? ¿Un orgullo espiritual que lo acaba y perderse? ¿O ser una persona sencilla, franca y abierta? Reconocer su situación y entregarlo todo en las manos del Señor para salvarse por la gracia y el amor de Dios. Si usted está interesado en este segundo grupo, póngase en pie conmigo, por favor. La idea de un juicio permea en todo el libro de San Mateo. En el capítulo 16, versículo 27, el Señor Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno, ¿cómo dice? conforme a sus obras. En el capítulo 18, versículo 23, por lo cual el Reino de los Cielos es semejante a un Rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su Señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces, aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía cien denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba y se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su Señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su Señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su Señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celeste hablará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofrendas, sus ofensas. ¿Está claro este juicio? ¿Sí o no? ¿Quisiera usted pasar bien en este juicio con el Señor? Que eres pecador, que caíste en pecado, que no has vivido correctamente delante de Dios, que tu vida no ha sido limpia, alabado sea Dios. Que no tiene nada que presentar a Dios, alabado sea Dios. Precisamente, esa situación nos ayuda más a alcanzar la salvación. ¿Se atreve esta noche conmigo a levantar su mano derecha para decir así al Señor, pongo mi vida en tus manos, Señor. Hace mi vida todo conforme a tu voluntad. ¿Se atreve a entregar así su voluntad en la mano del Señor? Querido Padre Celestial, con nuestra mano levantada, tomamos la firme decisión de aceptar su voluntad para nosotros. Dirija nuestros pasos por la senda del viento. Que de esos dos hijos seamos aquellos fieles que dijeron no, pero que respondieron sí arrepentidos. Es posible que hasta el día de hoy hayamos vivido en el no, separados de usted, en el no, viviendo de nuestra manera, en el no, haciendo como nos das nuestro deseo. Pero esta noche queremos, Señor, que su Santo Espíritu venga sobre nosotros y nos convierta y nos cambie y nos transforme para que nuestra vida se vea la vida de Jesús. Queremos ahora, Señor, ver el sí dentro de nuestro no, ver a Jesús dentro de nuestra vida fracasada, crecer espiritualmente para gloria de su nombre. Y a cada uno de nosotros, Señor, que tenemos tiempo en este camino cristiano, le rogamos, Padre Santo, cámbienos, transfórmenos y haga de nuestra vida una bendición en el nombre de Jesús. Amén, Señor.